Música Sentí que este espacio está encaminado para seguir transcurriendo ya sin necesidad Música Música Vamos a traer, vamos a traer mucho porque realmente la aceptación como hasta la uno de nosotros o el trabajo de los jugadores no es fácil y al ganar un sentido muy querido y muy acertado así que muchísimas gracias Música Música Buenas, buenas, bienvenido a una nueva edición de Defensa y Justicia Play, hoy por la fecha número 19 de la Día Profesional del Fútbol Argentino Defensa recibirá a Argentino Junior en un día especial porque Sebastián Andrés de Cacese se despedirá de toda su gente, nada más y nada menos que en el Tito Tomaguelo Por eso, hoy en la previa vamos a hablar con la gente para que le dé un mensaje al técnico más importante en la historia de Defensa y Justicia y que le firme el regalo que todo el staff de Defensa y Justicia Play le va a dar a Sebastián de Cacese Música 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 Bueno gente, nombre y medio Domingo Hernández del Alcón Varelense FM 989.5 y todas las vías alternativas Nicolás Ilzú, el Alcón Varelense y todo lo que Marcomingo hace Mensaje para el técnico que se va, Sebastián Andrés de Cacese Arranco por vos Mingo Bueno, yo ya tuve la posibilidad, seguramente la gente que vio la conferencia tuve la posibilidad, la suerte de poder decírselo a Sebastián de manera presencial Sencillo, el técnico más importante de la historia de Defensa y Justicia y para nosotros, nuestro superhéroe Nuestro técnico superhéroe, ¿no Nico? Sí, Mingo tuvo el privilegio de contarle a Sebastián, de ponerle en palabra, de generar el momento para mí más alto y emocionante de esta conferencia contándole no mucho más que lo que venimos marcando en cada uno de los ciclos de Sebastián, en lo que es nuestro medio, en el Alcón Varelense Nosotros creo que estamos en las filas de los 001 del becacesecismo Hace rato, ningún resultado cambia nuestro compromiso con nuestro técnico definitivo Digamos, este comentarista de esta altura ya se puede decir Va por la vida con una estampita, con la cara de becacese en la billetera Algo que es un dato totalmente real La verdad que, no sé, si esto lo estás viendo Sebastián, gracias por cambiarnos la vida Porque es eso lo que nos hizo a los dichos de Defensa, nos cambió la vida y es totalmente inolvidable Y es un compromiso y un lazo para siempre En nombre de Inicio, Valdio Rodríguez Que se cuide, que todos los momentos que pasamos fueron lindos y que vuelva a Defensa Que lo vamos a esperar igual Y gracias, simplemente gracias y bueno, es algo ya, una parte de Defensa Que todos los hinchas lo vamos a tener siempre presente y bueno, no es un hasta luego Porque sabemos que en algún momento va a volver y bueno, el mejor del ejercito para él Para todo el cuerpo técnico y bueno, se va a extrañar Pero bueno, siempre acá presente, dando el halcón Y sí, quiero darle las gracias porque hizo mucho por Defensa Y creo que es el mejor momento para que se vaya Cosa que descanse y que después vuelva, que después vuelva con más fuerza Bueno, con muchos éxitos, gracias por todo lo que aportó al club Y bueno, merecido haberlo conocido con los murales Y bueno, daré todo lo mejor para su próxima etapa, ¿no? Y bueno, que vuelva a Defensa en algún momento Y bueno, muchos éxitos Un mensaje para Sebastián Mecasese que hoy se va a despedir en el Tomahilo con toda su gente Es el mejor, trajo Copa y es el mejor No hay Copa, no se tiene que ir Yo hasta último momento no caigo todavía Que el chavo se va al DT Prefería que se quede porque por ahí salimos adelante, gracias a Dios Y no, me pongo triste porque se va, no me gustaría que se vaya Aguante Varela Lo mismo que dijo mi compañera, que no se vaya Bueno, muchas gracias por todo el campeonato Todos los momentos de alegría Y siempre lo apoyamos de acá de Florencio Varela Y éxito para su carrera Mi nombre es Melanie Y soy del barrio San Jorge, acá con amigos, vareleando Así que bueno, éxitos para todos Y ahí vamos a firmar la remerita Así que gracias Un abrazo grande y gracias por todo lo que hizo por Defensa y Justicia Muchas gracias por todo y Nada, que acá se lo quiere mucho y lo esperamos para la vuelta Y que tenga suerte, Néstor Quirú Que tenga suerte Es un gran técnico, es el mejor La verdad que lo vamos a tener La verdad que lo vamos a tener Que nos hizo Creer que realmente era posible Desde el primer año que tuvo Porque si bien son tres ciclos En cada uno de ellos Nos hacía creer que todo era posible Que se podía pelear un campeonato Que se podía ganar en el Morumbí Que se podía pelear contra cualquiera Con los recursos que uno tuviera Que enfrente, si estaba el mejor equipo del continente De los últimos cuatro o cinco años También se podía Siempre se pudo Y me parece que esa La enseñanza y el legado Que nos deja a todos los hinchas de Defensa y Justicia Nos ha hecho creer y crecer a la vez Sí, que te vaya bien Y bueno, gracias por todo lo que dio en el equipo En el equipo ¿Cuál equipo? Creo que fue uno de los mejores técnicos de Defensa Sí, señor Como dijo él, Defensa de Familia Estamos agradecidos todos los hinchas Por todo lo que hizo Y lo llevó en el corazón Agradecerle y que vuelva algún día Gracias, Beca Gracias por todo Nada más que decirte Que se quede Un DT como él no vamos a conseguir más Él saca al equipo adelante Y siempre nos ayudó a la banda La banda Varela La banda Narigón El único DT que ayuda a la banda Y a todos los pibes acá Que estamos siempre Nada, que lo hemos extrañado mucho Y se hizo querer mucho por la gente de Defensa Y nada, lo hemos extrañado mucho Gracias, Beca 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 Así que gracias por este homenaje Gracias, Eva Ariel y Lea Gracias, Eva Hasta luego Te quiero, Augusto y Suárez Gracias por cambiarnos la vida Nicolás Matías Quiroga Te queremos Vamos, Beli Lauti Quiroga La Rea María Raigada Gonzalo Lorenzo Lorenzo Los pibes de los bombos Los pibes de los bombos Tío Negro Así que bueno Así que bueno La actitud sobre todas las cosas Así que bueno Gracias alumno Mi balcón Y bueno A todos los medios partidarios A todos Los que han hecho posible Esta ilusión Este viaje lindo Que hemos tenido Que hemos podido compartir Así que a los medios de comunicación Varelense El mejor de los cariños El mejor de los deseos A seguir apoyando Al equipo A estos jugadores Al nuevo cuerpo técnico A la institución Como lo hacen Porque hay bueno Sentido de identidad De pertenencia Que se ha construido Y hay que estar siempre apoyando Y dando lo mejor de cada uno Para que defensa Y Varela Sigan creciendo Y sigan escalando A nivel local Nacional Internacional Y porque no mundial Así que bueno El mejor de los cariños Gracias El mejor de los cariños El mejor de los cariños